Buenas noches, acá estamos para la cena argentina hoy con moldaje, reperfilado. El espectáculo número uno será grabaciones de Mar del Plata. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo sentís? ¿Cómo estás viviendo la temporada? ¿Ser número uno y con un espectáculo nuevo? Bueno, estoy muy feliz. Lo del número es algo que realmente... Lo importante es esto de que la gente viene, vuelve a acabar de vivir, se ríe. El número en este caso es anecdótico, está bueno estar entre las obras que el público elige. Pero bueno, lo más lindo es que la oferta teatral está bárbara en Mar del Plata. Que la gente vaya mucho al teatro y bueno, si nos viene a ver a nosotros, doblemente alegres. Contanos de qué va esta nueva obra, que no es solamente con vos, con la familia, con la Valentín Gómez, con una banda en vivo. Sí, bueno, es una mezcla de stand-up con un show de música y humor. Con algún sketch también para lograr la identificación y la empatía de distintas generaciones, de padres e hijos. La eterna lucha generacional. Bueno, con unos músicos como la Valentín Gómez, que son increíbles. Y de toda esa mezcla estamos una hora y media olvidándonos del planeta y riéndonos juntos, que es toda la idea, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el espectáculo y en qué teatro? Teatro Mar del Plata, de jueves a domingo. Este fin de semana estamos el lunes, pero por Reyes, solo para agregar una función. 21 horas, moldaje y reperfilado. No se van a arrepentir, lo van a pasar increíbles.